Hola corazones, soy Vicente Scrap y en esta ocasión os traemos otro vídeo de el diario de gratitud. Este, yo tengo aquí mi hojita que voy a decorar, eh, tengo pues esto, es que quiero hacer lo como marino, eh, porque uno también tiene que dar gracias de que existen pues los animales marinos, dar gracias por la naturaleza también y por todo lo que nos rodea. Todo es vida y hay que dar gracias por eso y por lo que disfrutamos nosotros la naturaleza. Bueno, yo de aquí bien bien no sé lo que me va a salir, así que nada, os dejo con musiquita y si necesito decir algo pues ya pararé el vídeo y os contaré. Nada, eh, como siempre digo, dentro vídeo. Hola corazones, ahora me doy cuenta de que no estaba grabando. Pues mire, aquí os voy a decir lo que he usado. He usado el Salty Ocean, el Blueprint Sketch. Eh, lo iba poniendo aquí y le echaba esto, es agua con, eh, Perfect Pairs, blanco, para poderle dar ese brillito que tiene. Eh, luego utilicé Shabby Shooter junto con Mowet Laun. Y también he hecho lo mismo, pues he puesto aquí, pues... Ay, qué mal. Bueno, espero que ahora no me pase lo mismo. Bueno, pues ya he secado todo. Bueno, me falta un poquito aquí. Lo encuentro muy, no sé, muy claro. A lo mejor le doy un poquito más y luego oscurezco un poco más. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Bueno, me he hecho un stencil casero, pero ya veis que el mix media, la pasta no se me da bien. Pero yo lo seguiré intentando. Lamentablemente ya no he intentado arreglarlo un poco, pero este sí han quedado mejor. Y estos, pero como está la hoja toda doblada y eso, pues a lo mejor es por eso, no sé. Ya haré más pruebas con la pasta, a ver si al final me sale mejor. Bueno, pues nada, pues seguimos decorando. A ver si esto lo arreglo mejor. Hasta ahora, hasta ahora, ¡hasta ahora, corazones! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Bueno, corazones, hasta aquí el video del diario de gratitud. Os invito a pasar por el canal de las otras Cerecitas, que seguro que han hecho cositas preciosas. He utilizado la pintura aquella plateada, pero no... ¿Veis? Se ha quedado mate. Tendré que probar a ver con otra pasta si no me queda color mate. Y habéis visto que, bueno, he tapado un poco aquí lo que había hecho, porque es que no estaba bonito. Y eso, y la vez anterior había hecho, bueno, no es de... no es... este no tiene video. Creo que no, no tiene video. No, porque era... este... de este sí que hay video. Veis, no... no me va... no me va bien la... no sé cómo hacerlo para que la pasta no se vaya debajo de... del stencil. Esa técnica la tengo que arreglar. Esto lo hice estando de vacaciones. Hace... bueno, no sé, hará como cuatro semanas, así o cinco. Creo que lo hice... sí, estando de vacaciones en el auto. Por ahí. Y bueno, no me acordaba que había hecho esto, pero bueno, esto no tiene... la pasta. Y aquí pues ya escribiré... escribiré algo. Este... me dejáis... perdón la voz, que no sé, por momento se... me quedó afónica, por momento no. Eh... eso deciros que... si os ha gustado que me regaléis like. Suscribíos si no estáis suscritos. Eh... aquí abajo dejaré los links de las otras cerecitas. Y... y... nada. Deciros que los quiero mucho. Y que... bueno, que si... aunque no me deis like, o si me veis... yo estoy contenta. igual. Pues nos vemos en un próximo vídeo, corazones. Hasta pronto. Os quiero mucho, 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 mucho. Thank you. Gracias por ver el video.